El tema de los negocios sociales o empresas sociales o negocios inclusivos es un tema relativamente nuevo en Argentina. Si bien hay algunas empresas sociales que incluso las cooperativas nosotros podemos considerar que son empresas sociales y bien desde hace muchos años en Argentina hay toda una movida de poder promover una legislación de empresas sociales o de inversores para empresas sociales que está surgiendo hace relativamente poco en Argentina y esto comparado con otros países como puede ser América Latina, Colombia o México que ya vienen más avanzados o India que está muchísimo más avanzada. Pero sí nosotros creemos que es una alternativa realmente potente para resolver problemáticas sociales. Como que busca resolver problemáticas sociales pero no basado en donaciones sino utilizando las fuerzas de mercado que creemos que eso tiene mucho potencial. Nosotros creemos que cuantos más actores involucrados haya, digamos esto va a crecer más rápido. Entonces por un lado están las empresas, grandes empresas o corporaciones. Ellas juegan un rol clave, por ejemplo, en dar compras inclusivas y animarse a comprar productos y servicios brindados por empresas sociales. Eso puede ser un punto. Se pueden generar otro tipo de alianzas de corporaciones con empresas sociales que generan nuevas situaciones y digamos para mí el rol de las corporaciones es clave. El rol del Estado también es muy importante, no solamente como por ahí como comprador de productos y bienes y servicios sino también como dar un contexto legal que propicie el surgimiento de empresas sociales porque hoy empresas sociales no tenés que ser, digamos no existe una figura legal que te ampare o sos una asociación civil que tiene bastantes problemas para comercializar, digamos si encima de una asociación civil no podés recibir capital, entonces tienen limitaciones al crecimiento o podés ser solo una de esas sociedades anónimas o sociedades responsabilidades limitadas que lo que hace es que no te garantizan que vos puedas frente a accionistas poder cumplir con tu misión social. Entonces bueno, ahí hay como un tema interesante en lo que es la legislación y hay varias personas entre las cuales está Enjambre, Ayoca, varias organizaciones que estamos impulsando con una red de empresas sociales impulsando un tema de legislación. Después las universidades juegan un rol clave también para contar los casos y explicarlos y que para mí uno de los desafíos más grandes es que la gente comprenda que es una empresa social. Que potenciales inversores lo entiendan, que lo entiendan los miembros del gobierno, funcionarios públicos, muchos de lo que nos pasa cuando vamos a contar empresas sociales es que siempre te sentís en el medio, no sos ni una empresa ni una asociación civil y eso tiene a veces muchos costos, un fenómeno que está como en los límites o en el borde y pasar a ser algo más natural de una organización que opera en la economía. Para mí se concientiza mucho del uno a uno, de uno cuando vas, golpeas puertas y sumas actores a tu propia empresa social. Otro en foros como el foro que tuvimos ayer, bueno y hoy, acá en Rosario y por organizaciones que engloban empresas como puede ser Moverse o puede ser el espacio de negocios inclusivos en Buenos Aires, digamos hay todas las organizaciones que lo que hacen es aglutinar varios grupos de empresas o grupos de individuos, también juegan un rol clave. En general nosotros nos pasamos contando esto y mostrando casos de empresas sociales en distintas cámaras empresarias, en distintos lugares que sabemos donde mucha gente puede quedarse empapado de esta idea. Y lo que pasa siempre, algunos escuchan y después eso les sirve porque otra vez que escuchan de empresas sociales dicen algo ya escuché y otros se involucran. Y un lugar muy importante para mí, que eso lo hacemos, lo hago muchísimo y lo hacemos desde enjambre, cada uno individualmente, es universidades. Porque para mí es una forma de concientizar a los chicos o a los estudiantes de que hay otras opciones profesionales y que también desde el lado que te toque siempre vas a poder pensar desde una mirada más, como nosotros le decimos, híbrida que no está separado lo económico de lo social, sino que en realidad vos podés hacer las dos cosas y tener un impacto mucho más fuerte y una acción mucho más transformadora sobre la realidad. ¡Gracias!